¿Cómo andan? ¿Cómo andan Fer? ¿Cómo andan Ale? Acá sigue renegando un poco con la tecnología, pero lo logramos. Finalmente logramos. Una de las entrevistas más codiciadas de la semana, quiero decir. Así que, Carla, haciendo lo imposible para poder hacer que estés aquí con nosotros. Primero que nada, buenos días, bienvenido. Con Ale veníamos calentando un poquito la previa, lo que queremos conversar con vos, algo argentinísimo, que es el humor. Los memes, se viene Julio, pataola de memes de Julio. Y pregunta clave para todos los que nos reímos con los memes y nos divertimos, los compartimos y también los creamos. ¿Se puede vivir de memes? Sí, se puede y es a través de tener constancia, de ingenio y ponerse la práctica y darle para adelante. Yo creo que se puede, es cuestión de tiempo, por eso digo, tener un poco de paciencia, no volverse loco de querer que sea ya la manera de monetizar o de tener por ahí ese tipo de alcance. Pero sí, con un poco de tiempo se va generando y se puede. Hoy en día creo que es una herramienta que no solo se puede utilizar tanto para el humor, sino también para la comunicación en sí, viste, que ya hay un montón de medios periodísticos o también de otros índoles que hacen meme para hacer por ahí una noticia un poco más atractiva, descontracturada, pero al fin se va entendiendo. El meme ha evolucionado en esto que tiene que ver con el humor, creo que también con la catarsis, con la reflexión, con la noticia, bien lo marcamos, hay noticias de memes. Ahora es un, el que no la hace, digamos, un lento, se quedó fuera de todo. Casi que tenés que hacerlo obligatoriamente, llegada a ciertas circunstancias. Por ejemplo, ahora se viene julio, está en el tema de Julio Iglesias Fuerte. Y hablando un poquito de esto que vos conocés la industria detrás, ¿cómo decís, se puede vivir de memes? Bueno, ¿cómo hago para vivir de memes? ¿Por a dónde entra la plata? ¿Quiénes lo pagan? ¿A través de qué plataformas? ¿Qué clientes son? ¿Cómo es el mercado de memes? Y hoy, digamos, tenés distintas herramientas, pero también tenés distintas aplicaciones por ahí, donde hoy yo me siento más cómodo y la gran mayoría es Instagram, que creo que estamos todos y todas conectados a Instagram, chusmeando desde que nos despertamos hasta que apagamos el celu para dormir. Sí o sí estamos viendo lo que sea, noticias, distintas cosas. Y, bueno, los memes nunca faltan. Y de esa manera va surgiendo, bueno, el acercamiento de distintas marcas, emprendimientos, de agencias que quieren que comunique lo que ellos necesitan. Y, bueno, en este caso, mi herramienta para brindar esa info es a través de los memes. O sea, Chueco, a ver, como para entenderlo, viene una empresa X, pongamos, qué sé yo, destilería fulano. Sí. Y dice, quiero memes que hablen de los combustibles. ¿Sería una cosa así? Sí, totalmente, por ahí, lo que a mí me sirve, y eso me parece que también está un poco en la libertad de cada creador de contenido, que está buenísimo que suceda, que viste, que te dejen la libertad, que vos puedas crear lo que, también con respeto y entendiendo a dónde se llega, pero con esa libertad de decir, bueno, qué quieren comunicar hacia quiénes, qué personas, qué rango de edad, y, de acuerdo a eso, pensar el meme, pensar la estructura para que tenga un contenido válido y, bueno, que también le sirva tanto, en este caso, al cliente, que por ahí es el que te llama para que vos puedas brindar esta herramienta y, para uno mismo, de también hacer un buen trabajo, sentirse conforme. Hoy también, viste, que se utiliza un montón de influencers, instagramers, que hacen reels, haciendo difusión gastronómica, haciendo difusión de, no sé, un paseo, distintas actividades que se pueden dar en las ciudades. Bueno, yo, por ahí, con el tema de los reels, también lo hago, pero me siento más cómodo ya a través de hace varios años de trasladarlo con el meme, con lo gráfico, que al fin y al cabo también se está entendiendo lo que se quiera comunicar. Claro. Fede, la última pregunta, por lo menos de mi parte, ya te dejo ahí con Fernando. Hace un rato, cuando hablábamos de la previa de esta charla que vamos a tener con vos, tratábamos de ponerle un rótulo, una categoría al tipo de humor argentino. ¿Somos ácidos? ¿Somos crueles? ¿Somos inocentes? ¿Cómo somos? Vos que más o menos entendés más que nosotros el tema del humor. Creo que el humor argentino es muy rápido, muy dinámico, y también se estructura de distintas áreas. ¿Qué sé yo? En Córdoba el humor es constante, viste. Yo soy de la ciudad de Córdoba, entonces, totalmente, ya tenés, desde el que trabaja en la verdulería, vas al médico, te tira un chiste, o estás en un velorio y también surge un chiste, hasta en la misma desgracia, uno se ríe, entonces, por ahí es jugar un poco con eso, entender por dónde ir, y hay un montón de estructuras para pensar, porque hay veces que uno maneja en distintos terrenos, hay gente que puede hacer un humor más ácido, un humor más negro, un humor con otro índole. Bueno, yo por ahí me identifico con un humor más clásico, más retro, también viste que se utiliza hoy mucho de recordar cosas viejas, cosas de los 90, cosas que atraviesan, humor gastronómico, reírnos de, más que reírnos, sentimos identificados con el meme, ya sea por un plato de milanesa que a uno le gusta, o porque le gusta el ferné, entonces también se hace un meme de eso, en el caso de ustedes, me imagino, si hay memes de vino, se van a sentir súper identificados, entonces, bueno, es un poco trasladarse a lo que uno quiere comunicar y entender también cuál es el público que lo sigue, porque mi cuenta ha mutado tanto que también saber, yo he publicado desde el principio un montón de memes, pero saber cuál es el que le gustaba a la gente, por dónde iba, cuál se sentía identificado, cuál etiquetaban las personas, bueno, es un montón de situaciones, entonces me parece que el humor argentino sí es bastante dinámico, bastante rápido, por ahí viste que sucede la noticia y ya al, no sé, a los minutos está viendo Instagram, Twitter, y está explotado de memes, sea lo que sea. Es increíble eso, es increíble. Y pregunta, y pregunta difícil, por lo menos para cerrar de mi parte, Chueco, tiene que ver con, a ver, me encantaría tenerlo a mano, en eso sorprendo, ¿no? ¿Cuál es tu meme preferido o ese meme que a lo mejor alguna vez recordá que te dio mucha gracia, que te dio una enseñanza, que te dio una reflexión, que vos digas, qué buen meme, cinturón negro de los memes. Vos que has visto tanto que generás también, ¿no? ¿Hay alguno que vos digas? Me pasa mucho por ahí, de decir, no sé si hay un meme específico, pero sí de esos personajes dentro del mundo de los memes, que uno lo ve, por ejemplo, Aaron, que es este señor canoso, inglés, que es muy conocido porque la historia es muy graciosa. ¿Es la historia que duele? Sí, brevemente, el señor este fue a hacer un casting, a hacer distintas fotos de publicidades, esas fotos se viralizaron y ya están recorriendo el mundo, adaptadas a distintas situaciones, bueno, que uno puede sentirse identificado, ¿no? Entonces creo que uno de los personajes que más me gusta dentro del mundo de los memes, siempre que hay un meme de él me parece muy atractivo, también después hubo el tiempo de la chica rubia con el gato blanco, o sea, son como personajes que pueden volver a aparecer y te van a reír, no importa la época, no importa a qué se adaptan, entonces... ¿Vos sabés que tengo una carpeta de memes? ¿Cuál es? Sí, te estás refiriendo a este caballo. Ese es Aaron. Bueno, es muy bueno. Esa pobre cara de infeliz. Cara, sí, la cara de todo. Como está con la taza de café y le pone... Sí, tiene un montón, tiene un montón. Tiene haciendo el pulgar arriba, vestido de cocinero, vestido de... en una obra de construcción. Aparece así, por ejemplo, y alguien le dice, no estés triste. Claro, sí, sí, tiene un montón. Tiene un montón. Pero eso es lo más loco que se ha viralizado su imagen y esta persona no es que es... Al principio, si pueden encontrar la historia, está buena porque él, bueno, se sintió como un poco que estaban utilizando su imagen para reírse y después entendió un poco que hacía bien, digamos, que a la gente le parecía una buena persona y entonces hoy es uno de los grandes personajes dentro del mundo de los memes que viaja por el mundo en distintas comic-con, en distintas, bueno, congresos. Llamo mucho la atención a ustedes que muchos de los personajes que seguro que utilizás vos también como memes, hoy son mucho mayores. Tarda un tiempo largo en viralizarse la imagen de una persona, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sucede eso constantemente. Recordemos que también en Argentina hemos tenido grandes personajes. Osvaldo Laporte nos dio una gran cantidad de memes con su cara y con ese gesto. Que hace dale... Necesito lo que sea. Yo necesito un ferneo hoy viernes para empezar el finde. O sea, se puede trasladarlo a lo que sea y, bueno, tenemos todo el tiempo distintos, como te digo, personajes clásicos que se pueden volver a repetir, nos vamos a volver a reír y van apareciendo siempre nuevos. Acompáñame a ver esta triste historia. Acompáñame a ver esta triste historia. No lo sacamos más. Tenemos que hacer un programa entero de esto, de memes, de humor y todo. Increíble. Gracias por su tiempo. La seguimos la próxima porque quedó un montón afuera. Gracias. Gracias, gracias. Dale, que anden muy bien. Les mando un gran abrazo. Gracias, Fede. Yo te quiero agradecer por todo. Bueno, buenísimo. Para seguirlo en la cuenta de Instagram que poníamos ahí en el zócalo nuestro, Fede Chico. Me sentí a mi salsa, perdón. Me sentí a mi salsa. Humorista, creador de contenido de memes. Reflexionando un poco, mostrando y hablando sobre varios memes y por qué hay algo tan fuerte, tan trascendental detrás de ellos, ¿no? Exacto. Y por qué hay algo tan importante. y por qué hay algo tan grande. Y por qué hay algo tan importante.